En esta oportunidad me encuentro en el hermano pueblo de Nejapa y vamos a hacer un pequeño video reportaje ya este 30 de septiembre para finalizar las fiestas patronales de Nejapa. Recordemos que este pueblo es muy reconocido mundialmente por sus bolas de fuego que son celebradas cada inicio de mes de septiembre y que son visitadas por miles de salvadoreños, turistas, nacionales y extranjeros. Acá podemos ver a la reina de mi chiquitita donde va a desfilar más tarde. Acá tenemos lo que es el centro escolar José Matías Delgado. Como pueden ver estoy sobre la calle principal. Ya nos dirigimos hacia el centro de la ciudad para que puedan ver. Buenas. Aquí pueden ver para recordar todos los trastes, todas las cosas que se ocupan todavía acá de manera artesanal. Gracias a todos los que nos visitan por acá. Así que vamos a hacer este pequeño recorrido de cómo está el ambiente acá en Nejapa. Podemos ver las tradicionales ventas. Hemos venido ya con lo que es un poco de claridad. Todavía luz se vía. La última vez que subimos acá lo hicimos de noche. Así que pueden apreciar este pequeño recorrido ya de una manera más diferente. Podemos ver los tradicionales carretoneros, churros españoles, las papas fritas. Podemos seguir apreciando acá. como esta hoy los nuevos locales poco a poco van transformando esta ciudad y podemos ver acá que más tarde van a tener lo que es la conche con guaro para que lo puedan probar vamos a seguir podemos apreciar acá tal vez más de más de alguno pueden ver todavía hay muchos cambios ya que se están dando acá las famosas juegos del azar la suerte vamos a ver vamos a ver y ya nos vamos acercando al campo de la feria para que puedan observarlo aquí están los nombres pueden ver igual que la coca cola lo único que aquí hasta lo podemos pedir ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? a un dólar bueno pueden ver los clásicos llaveros también también no 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 Los periquitos australianos que sacan su suerte por venderlos. Y aquí tenemos lo que es el campo de la feria. Las personas están atentadas en un marco. Los periquitos están atentados por las ventanas. Las personas están atentadas por las malas. Los periquitos están atentados por los cuales son los periquitos. ¡Echese! ¡Echese! Solo ayude Podemos ver Acá vamos a hacer la primera pausa Luego para reanudar Esto que Tenemos que hacer Más adelante Así que les dejamos con estas tomas Desde acá Desde la ciudad de Nehapán